Música Hoy le damos la apertura a este nuevo local con el motivo de darle a la ciudad un poquito más de color y más de tecnología La parte de informática que abarca todo, conectividad, accesorios, reparaciones la parte de seguridad que incluye cámaras, alarmas, la parte de audio y bueno un montón de accesorios como tintas, recargas y bueno y demás Música Lo más importante es quiénes te atienden acá en este local porque son lo mejor de lo mejor acá en Pérez, la mejor onda todo está acá en el local ¡Venítes! Mirá, te da a encampar De todo, todo, seguridad, computación, audio todo lo que esté relacionado con la tecnología Camarita, GPS, compu, notebook, tablet, todo, 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 está todo acá Música Música Cierres para casa, lo que hay son cámaras robóticas, cámaras fijas, cámaras de 360 grados La buena atención y buen trabajo A mí que me cuesta voy a tener que venir bastante seguido para aprender Un local muy moderno, a la altura de los grandes locales como en la ciudad de Rosario y esto hace a una mejor calidad de ciudad también, el orden comercial Y lo que tiene bueno es que tienen un poquitito de todo Tenemos para, si compramos un dele, un equipo de música y queremos poner un poquitito de seguridad, cámaras y alarma la verdad que viene bien todo Mami, rame ¿Qué? La luz La luz La luz, eres amiga con la tecnología Él está, la tiene más clara que yo ¿Por dónde vamos a empezar invirtiendo con la cantidad de variedad que hay acá? Quizás por la play de los niños ¿Nos amigamos con la tecnología con un lugar así? Sí, sí, seguro, hay que cambiar, cámara de fotos, todo Una buena cámara de fotos para retratar el paso a paso de estas dos preciosuras Buenísimo Los niños van a pedir algo, más que seguro Una Wii, una Wii, así de paso nos ponemos en estado Un poco de movimiento, tal cual Le pedí a mi marido algo, le dije una tablet mínimo Así que bueno, vamos a ver si se juega Y vamos a renovar un montón de cosas Vamos a comprar todo lo que más podamos Veremos algo para los chicos, la Wii, algo de eso Y bueno, empezaremos a aprender Una tablet vendría bien, para la nena La Wii, ahora la Wii Me la comparte Fue a los dos No la teníamos todavía Vamos a comprar, para los dos Alguna camarita, algo para la compu Pero todo está acá, hay de todo ¡ grenadilla! ¡ Buena la chבת! ¡Vamos a обязательно! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Francaciones! ¡Gracias! Gracias.